me ven a mi centrada anclada a mi pantalla para que me vean en la pantalla grande no señora no me ven grande no se ve señor no se ve déjame ver como haré para que para que ustedes me vean grande aquí como me ven en grande ahora si queden grande ni grande ni pequeña o sea no me veo yo no salgo nada señor no sale o sea yo soy yo soy la que estoy de hecho rojo pues ahí sale la foto pero no usted yo lo que quiero saber es si salgo el chorro rojo grande si el chorro rojo si ahí está si un cuadrito más o menos grande no sé si será más grande que el video pasado o sea se ve un poquito más grande que todo cierto pero y en la anterior también porque es que como estamos y en la anterior se veía mejor se veía mejor verdad vamos a ver qué pasó a ver yo lo que quiero que me vean chévere para aquí a ver si ahora si se ve bien pero entonces cuando van a olvidar se ve chiquita la imagen no no por eso lo estoy haciendo ahora para que me quede en grande me ven en grande vale vale listo nada señor se ve pequeña listo entonces se ve pequeña mi imagen ahora sí ya ya ahora sí se ve mejor bueno listo entonces en el día de hoy vamos a hacer una técnica de animal pero lo vamos a hacer vamos a hacer una que es como una especie de uno de un leopardo y vamos a hacer algo parecido como a un tío entonces me apagan por favor todos los micrófonos ya apagamos este que me tenía ya listo entonces vamos a comenzar en este lado de la tapa esta es una repisa que ya está previamente lijada y le hemos aplicado una base como lo pueden observar es una combinación de color naranja muy suave con blanco y amarillo también muy suave y tiene mucho blanco y con la misma pincelada con una brocha gruesa se sobó toda la base después de que la sobamos y la la pintamos y se seca se le da una lijada y nuevamente una lijada cuando ya está bien seca aquí está ya la segunda lijada y sobre esta segunda lijada es que vamos a aplicar la técnica de Animal Print pueden usar colores que sean diferentes no tienen que ser necesariamente los colores que siempre estamos acostumbrados a ver en el Animal Print y en este caso yo voy a usar para no perder la combinación de los tonos que tenemos estos dos acrílicos entonces voy a comenzar humedeciendo el pincel que es un pincel de plano de cerda suave número cuatro que ese ustedes ya saben que no necesitan casi para la mayoría de los trabajos entonces que vamos a hacer vamos a hacer como una especie como de círculos óvalos y los vamos a regar por toda la zona unos más pequeños unos más grandes unos óvalos pueden tener una forma más alargadita como este o yo puedo hacerlo un poco más redondito sin que pierda su forma ovalada entonces más o menos a una distancia equitativa entre uno y el otro la naturaleza es perfecta los diseños con patrones entonces estamos aquí trabajando lo que sería como una especie de de leopardo o de un animal felino unas más pequeñas unas más grandes y entonces ya aquí terminamos con este primer tramo inclusive le podemos poner una un poquito más si la pintura no es de muy buena calidad le pueden poner dos capas esperar que se seque y darle una segunda listo entonces ya aquí tenemos la primera parte de lo que sería este leopardo y ahora voy a tomar con un color oscuro más oscuro entonces podría ser si quieren un café claro y un café oscuro como un color ocre como un amarillo ocre o café oscuro o puede ser un roja un rojo y un rosado yo aquí estoy haciendo como un violeta con un morado entonces lo que vamos a hacer ahora como si cada uno de estos puntos tuviese una especie como de flor yo le digo que como una flor para que le quede más fácil de entender voy a cambiar de pincel a un pincel más delgado este es un pincel número 2 de cerda suave plano y lo que voy a hacer es que voy a empezar empezamos aquí a como a bordear algunas partes esto es algo intuitivo no tiene una forma como tal pues de lado y lado le voy a poner y dejo un solo leve pedazo donde no no va a estar pues aquí le deje este pedacito siempre debemos tener un trapito a la mano entonces vaya porque digo que como una flor miren que este lo hice como si fuese una flor le puse un centro y está quedando claro preguntas sí señor entonces van a jugar con estos tres tonos que sería la base y con el que van a marcar los animal print animal print es esas técnicas donde imitamos las pieles de los animales en la naturaleza como lo son la jirafa la cebra vamos a aprender el día de hoy dos pues miren ya como empieza a tomar forma vamos a ver Gracias. 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 Entonces me parece que esta puede, puede rupirse un poco más. Pueden dejarlo así. Este lado ya tendríamos que decir que me gusta cómo quedó. Ahora vamos a darle la vuelta para trabajar la otra técnica. Voy a tomar una foto de asistencia. Voy a tomar una foto. Entonces, con el pincel número dos, o sea, con el pequeño, vamos a empezar a hacer como un tigrillo. Este no es una sembra, sino es como un tigrillo. Y consiste en hacer unas tiras. Voy a hacerlas de también, me gusta que improvisemos o que juguemos con los colores, sino que sea lo mismo de siempre. Entonces, vamos a ver qué tengo por aquí y encuentro este rosado que me gusta. Entonces, voy a hacerlo con rosado. Y comienzo. Con el pincel. Las puntas de la cerda del pincel humedecido, sin mucha agua. Y comenzamos a crear la trama. Entonces, en este caso no va lisa, no va liso el borde, sino que lleva así como un poquito de arrugadito, como si tuviera, no la línea, sino que está así, arrugadito en el borde de la pincelada. Entonces, consisten en hacer unas líneas, la están viendo. Están muy calladitos. Están muy calladitos. Profesora, esta que dice el número es. Número dos. De cerda suave, plana. Gracias. Entonces, miren que estamos así como que no queda tan, tan lisita como la cebra, sino que esta es un poco así. Entonces, unas van cortas, unas van largas. Yo puedo tirarme una aquí grandota así. Entonces, como aquí se me une con el otro animal print, yo miro bien que no se me vaya a cruzar. Para que se unan los dos. Yo ahora les muestro. Bien. 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 Bien relleno, en la parte central, vuelvo y repito, si las pinturas no son de muy buena calidad y queda translúcido, le pueden dar dos cajos. Sin dejar grumos ni nada, esparciendo muy bien la pintura. Gracias. ¿Ven qué bonito está quedando? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Miren qué interesante esta combinación de colores curtas. Bueno, pero tápalo. ¿Preguntas? 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 Es importante que el borde no quede tan derecho, tan licecito, sino que quede como les estoy mostrando. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ir conversando mientras tanto que el viernes no hay clase, entonces la clase el viernes va a quedar para mañana, para que sepa. Porque si no, si no, si no la hago mañana se pierde, entonces como yo no quiero perder, que ustedes pierdan el conocimiento. ¿Les parece bien entonces si lo programamos para mañana? Bueno, ok, mañana nos vemos a las doce y medio. El espacio que tengo libre para acomodarlos, para que no pierdan, para que no perdamos la clase de mañana. Para la clase de mañana me van a conseguir, vamos a hacer una técnica, que es muy bonita. O sea, les voy a enseñar a restaurar una pieza. Entonces este va a ser un espejo. Ese espejo ya está un poquito viejo, entonces lo que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer un vintage. Entonces van a aprender la técnica vintage, mañana hacer un revestimiento en madera para modernizar un objeto o una pieza de madera. Entonces si tienen un cofre, si tienen este un espejo, pueden tener un espejo, pueden tener un cofre, un paulito, algo que tengan en la casa, un marco de algo. Entonces ya casi estamos terminando. Ya saben que mañana, obviamente esta evidencia no se las voy a pedir el día de mañana, pero si tienen que para la próxima semana tener estos dos trabajos realizados. Este y el que vamos a aprender mañana. Así que tienen todo el fin de semana para trabajar. Instructora, ¿y este trabajo, esta técnica la podemos aplicar en cualquier parte? Sí, en una superficie de madera. Ajá. Gracias. ¿De madera o de un producto maderable? Puede ser como nos hizo el señor Marco, que presentó un totumo, me gustó mucho. O la señora que cortó como una raíz, como de un árbol, como la corteza. Entonces, de la originalidad que tienen las personas, puede haber coco, el coco es una fibra maderable, puede haber totumo, puede haber guagua, puede haber MDF, puede haber pino. ¿Ok? El hecho de que sea un producto maderable. Una fibra maderable. Entonces, ya aquí estaríamos dando el último tramo, que sería este que estoy haciendo aquí, que voy a hacer acá. Estaremos montando la clase en las horas de la tarde en la plataforma de YouTube. Están pendientes para la realización de la tarea, para que revisen el video. Por si tienen alguna inquietud en el video al repetirlo, pueden con mayor claridad repetirlo, devolverlo, mirar algún detalle que les llame la atención. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Pero todo lo que vas a aprender conmigo nunca lo vas a ver visto antes, vas a ver. ¿Me pueden mostrar otra vez la de Leopardo? Para darle una mirada. Sí, claro, con muchísimo gusto. Listo. Ya terminé mis detalles aquí. Ya miraron acá perfecto. Vamos al otro lado. Por ejemplo, con este rosado yo le puedo poner un puntico aquí en la mitad para que quede coherente con el otro lado. Solo un punto. Puede ser de ese mismo tono que tienen ahí, pero echándole un poquito de blanco para que se vea más claro. Desarrollan su capacidad de análisis, de observación. Esto es una terapia. Se relajan. Desarrollan su creatividad, su imaginario. Se tranquilizan, se desahogan. Aprenden técnicas de diferentes tipos como lo que es la simetría, la simetría. Aprender a comprender la composición. Aprender a tener espacios, a tener límites. Todo eso lo enseña el arte. Fuera de que nos canaliza emocionalmente. Entonces, los invito a que de verdad se tomen en serio esto, que trabajen. Y estén atentos. De pronto les publico más tarde o mañana, dependiendo del tiempo que tenga, para que tengan la clase lista de mañana y nada más sea que ingresen. Los esperamos el jueves a las doce y media. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Sí, pero es que te estaba explicando que lo que pasa es que estamos en una semana de capacitaciones. Ah, ya listo. Entonces, el viernes, para no perder la clase, porque yo la podría cancelar y como tengo la excusa de la capacitación, no pasa nada. Pero a mí no me gusta dejarlo a ustedes sin las técnicas completas. Entonces, les estoy diciendo que si están de acuerdo, lo hacemos mañana. No hay problema. Listo. Entonces, mañana nos vemos a las doce y media, Dios mediante, y a trabajar juiciosos. Bueno, creo que hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, que estén bien. Gracias.